En otro orden, durante la sesión plenaria se conoció una solicitud para interpelar al presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada por la venta de terrenos a una empresa relacionada con el presidente de la Asamblea Legislativa. Esto generó un fuerte debate entre los diputados. La petición de interpelar al presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, ITFA, el general Rafael Melara, fue hecha por el diputado y coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez. Con el objetivo de que el alto militar explique el procedimiento de venta de terrenos propiedad de la entidad que preside, sobre todo la que habría sido vendida al presidente de la Asamblea Legislativa, Sifrido Reyes. Para ello, han redactado previamente un cuestionario conteniendo 15 preguntas. Lo que solicito es que venga el presidente y que haga una explicación transparente. La iniciativa fue apoyada por diferentes partidos políticos como el PCN y ARENA. A mí me gustaría preguntar cuál es el tráfico de influencias que tuvieron para obtener el presidente de la Asamblea y su asesor estos lotes. Por el FMLN intervino en el tema el diputado Carlos Cortés. Es que se analice de fondo y en serio, no a raíz de una coyuntura electoral. Fue en la administración de Calderón Sol que le quitaron a los pensionados 100, 234 millones de dólares. Decirle que al doctor Calderón Sol le tocó una presidencia donde le tocó reconstruir el país que ustedes habían dejado destruido. Durante la discusión, el partido ARENA solicitó que la pieza se aprobara con dispensa de trámites. Sin embargo, no logró los votos suficientes, por lo que pasará a discusión la próxima semana a la comisión política que es presidida por el diputado Sifrido Reyes. José Eduardo Sánchez para Tele2.